hola amigos de six pistons qué tal cómo estáis hola amigos bienvenidos a nuestro canal bueno hoy tenemos una chevrolet tajou 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 del 2004 la cual pues bueno tiene todo el sistema de tuberías del sistema de frenado pues están completamente podridos a causa de bueno de la sal que echan por la nieve este vehículo pues es están los pirineos y allí nieva muchísimo y como se tira mucha sal pues la corrosión al final pues ha acabado por hacer un pequeño poro si ha hecho un poro a partir de que ha picado la inmensa mayoría en el 100% de la tubería de todo lo que es el sistema de frenado de la parte baja todo lo que va desde la bomba pasa por debajo el chasis hacia los cuatro frenos y ha habido que cambiar todo bueno vamos a cambiar todos los tubos y vamos a fabricarlos nosotros mirar amigos lo que hacemos es que una vez hemos sacado todas las tuberías de que llevaba el coche que están todas en corrosión lo que hacemos es que tomamos medidas y vamos a fabricando una por una cada tubería esto como veis es moldeable se moldea muy bien adquirimos el tubo de cobre a la medida y aprovechamos los mismos racores que lleva el vehículo lo que hacemos es cogemos el el tubo de cobre colocamos dentro el racor y con una herramienta que tenemos para hacer el cónico pues hacemos los conos de cada de cada lo que es de cada unión y veis que encaja perfectamente esto lo roscamos y ya tenemos la primera unión y vamos moldeando toda la tubería tal y cual queda originalmente y la vamos colocando hasta llegar al final y aquí tenemos la otra cabeza donde uniríamos pues si corresponde con la válvula reguladora con la repartidora o con el bombín de freno depende donde donde vaya sujeto y de todo lo que hemos hecho es eso el cobre y el cono y así renovamos todo el sistema de frenos poniéndolo todo nuevo y ahora que ya tenemos todas las tuberías hechas las cuatro que vamos a cambiar vamos a proceder a montarlas y una vez estén montadas o durante montaje iremos enseñando cómo lo colocamos y cómo lo instalamos todo para que veáis el resultado final bueno pues aquí podemos ver las tuberías antiguas vale que con la sal pues ha ido oxidando todo todas las tuberías del sistema de frenado aquí lo podemos ver hasta llegar a perforar las por eso esta chevrolet nos pierde nos nos pierde el líquido de frenos y tenemos que cambiar todas las tuberías veis aquí lo podéis lo podéis ver perfectamente aquí estamos con la chevrolet tajou y ahora os enseñaremos un poquito cómo va el sistema de frenado en este coche vamos a pasar a la parte delantera como habéis visto está todo todas las tuberías desmontadas y las hemos cambiado las hemos hecho nuevas aquí podemos ver la bomba de freno de la cual salen dos tubos hacia la válvula repartidora de la válvula repartidora salen dos tubos más que van hacia el módulo de abs que está por debajo del asiento y que ahora os enseñaremos vamos a enseñar ahora la válvula repartidora por la parte de abajo bueno aquí por la parte de abajo podemos ver la válvula repartidora donde van conectados los dos tubos de que le pondremos de cobre y estos dos tubos como os decía van al módulo abs que ahora os enseñaremos bien como os decía de la válvula repartidora bajan dos tubos que van directamente al módulo abs que es este que veis aquí el módulo abs es el encargado de repartir el líquido de freno a las cuatro ruedas pues nada vamos a montar los nuevos tubos de cobre y os lo enseñamos bueno pues aquí vemos la instalación del módulo abs todos los los tubos de cobre nuevos y a ver si lo podemos ver van van por aquí por aquí debajo hasta la válvula repartidora que hemos visto antes pues nada ya lo tenemos todo instalado y los frenos funcionan perfectamente bueno amigos pues ya hemos terminado todo el proceso de cambio de tuberías del atajo ya habéis visto como lo hacemos todo y el resultado final si esperamos que el vídeo haya sido de vuestro agrado de vuestra utilidad y nada como siempre os decimos si os gustan nuestros vídeos suscribiros a nuestro canal y dale dale al like que con eso pues nos ayudáis muchísimo el like no importa antes os olvidéis pues nada amigos un saludo muy fuerte para todos un abrazo saludos saludos amigos y mucho rock and roll nos vemos un saludo muy bien